¿Recuerdas haber crecido viendo esto? Se me subió la progesterona ¿No es la testosterona? Bueno, se me subió algo ¿O reír viendo esto? Eres gay por decir eso ¿Soy gay por decir eso? ¿Sabes cómo sé que eres gay? ¿Cómo sabes que soy gay? Porque le recortaste los bordes a unos jeans ¿Sabes cómo sé que eres gay? Ya no me has dicho que duermes con mujeres ¿Qué tal esto? Ya, 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 ya Quítate esa nota de ahí Y esto A partir de los años 60 El sociólogo jamaiquino radicado en Inglaterra Stuart Hall Cultivó el concepto representación cultural Junto a otros teóricos Conocida como estudios culturales El trabajo inicial de Hall se enfocó en cómo se retrata la raza y la etnia Y sostuvo que la comunicación está estrechamente ligada al ejercicio de poder Y cómo éste puede influir y decidir A su conveniencia Qué es representado y qué no Mientras en Ecuador el homosexualismo era penado por la ley Y las personas abiertamente sexodiversas eran perseguidas Violentadas y asesinadas Sin un sistema que las que las amparan No es hasta el año 1997 Que tras... Que tras el intenso y valiente trabajo de colectivos activistas Formados en los ochentas Como las FedAeps y las cocinelli Se despenalizó la homosexualidad en el país ¿Recuerdan que Hall hablaba de cómo los medios pueden ejercer control? Pues también creía que la comunicación es un poco más compleja que eso. Según Hall, como público, tenemos un papel más activo al momento de recibir un mensaje, pues lo decodificamos para darle sentido. En este proceso podemos aceptar, negociar o rechazar lo que nos es comunicado. Pero esto depende del contexto cultural, social y político de la persona y todos sus conocimientos previos. A pesar de que la homosexualidad fue despenalizada hace casi 23 años, en el Ecuador todavía existen muchos vacíos legales y sociales que fomentan la discriminación y la violencia hacia la comunidad LGBTI+. Si la comunicación y el ejercicio de poder están fuertemente relacionados, ¿cuál es el papel de los medios en todo esto? ¿Cómo se representa culturalmente a las personas LGBTI en el país? ¿Y por qué importa? Él es Freddy Alfaro Reyes, director del Festival de Cine El Lugar Sin Límites. Un festival nacional enfocado en películas con historias LGBTI+, que ya va por su edición número 18. Queríamos espacios en el cual podamos, a través del arte, no estar únicamente las personas LGBTI, sino integrarnos con la sociedad como parte de esta sociedad y que la sociedad heterosexual, que las personas heterosexuales se integren a la comunidad LGBTI, a la sociedad LGBTI para que conozcan de cerca qué somos, cómo somos, qué hacemos y no únicamente lo que los medios sensacionalistas nos daban a conocer. A inicios de los 2000, el sensacionalismo de los medios era un gran problema en el país. Y uno de los grupos más afectados por el morbo de noticieros y primeras planas en los periódicos eran las víctimas de violencia homofóbica y transfóbica. Yo me acuerdo que en el extra semanalmente había algún homosexual muerto, ¿ya? Y ellos podían. Yo me acuerdo de un amigo mío que fue asesinado en su local porque él tenía una peluquería por multicentro. Y él fue asesinado en su peluquería. ¿Y qué pusieron? Lo mataron por vestirse con ropa de mujer. Ese era el titular. Y la foto de él en el charco de sangre con ropa interior femenina. Ese era el titular. Trabajar con la extra fue un proceso que llevó años realmente, años, muchos años, a algunos compañeros para lograr que, sin dejar de su esencia sensacionalista, comenzaran a utilizar una terminología menos peyorativa, menos estipatizante, menos violenta. Esto era un problema. Al ser la muerte ridiculizada la única representación de las personas LGBTI en los medios más consumidos, se volvió difícil de ver más allá de las historias trágicas y conocer las historias de resistencia, sobre todo de la población trans. Nuestras historias se salen de la lógica del abandono, de la tristeza y de la tragedia. Nuestras vidas son aún más complejas. Nuestras vidas hablan del deseo, de la alegría, de la motivación. Hablan de la resistencia. Y la resistencia también se hace desde el amor y desde la empatía y desde el cariño. Al sistema no le conviene mostrar esas historias. Por eso a nosotras nos cuesta un montón que esas historias donde no somos víctimas de violencia femicida o transfemicida salgan a la luz y lo único que queda en la tapa de los diarios es nuestro cuerpo y nuestra sangre. Por otro lado, en 1997 apareció, ni en vivo ni en directo, el polémico programa predecesor al también polémico Vivos, que llegó a la televisión ecuatoriana en 2001. El programa parodiaba de todo, desde presidentes hasta bebés. Y en el camino se hizo famoso por sketches que se burlaban de personas negras e indígenas, que normalizaban el abuso doméstico y que no hacían más que visibilizar el profundo clasismo que existe en nuestro país. Estos personajes fueron creados hace más de 15 años. Estuvieron en televisión nacional y eran parte de la burla y de la comedia. A muchos homosexuales las llamaban las melo y se burlaban desde ese estereotipo. ¿Por qué? Porque veían eso en la televisión. Entonces, ah, es que ya estás hecha la melo. Y siempre utilizando estos términos femeninos desde esa parte priorativa, despectiva, de inferioridad. Estas representaciones están metidas en el imaginario de la gente, en el imaginario de la sociedad y que no hemos trabajado absolutamente nada para sacar de aquí ideas estereotipadas, estigmatizadas de lo que significa ser un hombre, de lo que significa ser una mujer y, en consecuencia, de lo que significa ser un hombre o una mujer con una orientación sexual o una identidad de género diferente a la que se conoce o se titula como normal. El programa salió del aire con una sanción de la difunta Supercom por mensajes discriminatorios. Pero, el éxito de Vivos fue tan grande que le sirvió para durar 15 años, tener spin-offs televisivos, adaptaciones teatrales y que personajes como la melo perduraran en el tiempo. Que la comedia puede topar absolutamente cualquier tema. Él es del AVE Jaramillo. Para propósitos de este video, él no puede hablar por la comunidad LGBT y más, pero sabe de comedia. Y aunque es un hombre cis y hétero, cree que puede hacerse humor desde otro lado. Donde hay el problema, lo que hay que tener mucho ojo es en cómo se trata eso. Entonces, para mí es una comedia que vale la pena, es algo que te hace descubrir una cosa nueva de algo. Porque a veces por muy intelectuales o por muy comprometidos con la causa, no es chistoso. Entonces, lo que habría que preguntarse es qué es lo que hace la idea de un tema típico y qué es lo que dice eso de ti, del que hace el chiste, pero sobre todo de la sociedad, de estar riendo. Entonces, si vamos a criticar a alguien, no lo hagamos solamente desde el contexto mediático. De estos dos artistas que presentaron una obra de teatro que estuvo salón lleno. Y eso dice mucho de nuestra sociedad, que cuando uno presenta una obra de teatro en temática drag, que habla sobre los maltratos, la agresividad, los derechos humanos, tengo cuatro, cinco, diez, quince, veinte, ¿cuándo más? Unas cincuenta personas. Y eso ya es el día del mejor éxito de mi vida. Cuando ellos cogen y llenan quinientas, seiscientas, mil, mil doscientas personas, ya hacen temporada seguida y hasta una segunda temporada de éxito. Porque seguimos viviendo en una sociedad que sigue burlándose de lo que somos, no desde esa parte de reconocernos, sino de burlarnos del otro, de sentirnos superior sobre el otro. Daniel es un precursor de la escena drag en el país con su personaje Sarai Basso. Y está activo en el mundo de la interpretación desde hace más de 20 años. Además de actor, Daniel es vestuarista, maquillista, escenógrafo y, por supuesto, guionista. Para un escritor, para un guionista, lo que tiene que hacer es revisar, o sea, es como investigar, hablar con gente. A mí se me dificulta mucho escribir, a veces, escribir como mujer, o sea, con personajes femeninos. Porque no soy mujer. Entonces, hay un ejercicio extra del guionista, debe tener los ojos bien abiertos para entender las matices, las diferencias. El trabajo del guionista es muy delicado. Porque tú puedes escribir mil millones tonteras. Y puedes escribir chistes jajaja, pero están llenos de basura. El chiste inteligente, la palabra de doble sentido bien llevada, el contexto logrado dentro de un personaje, es algo que hay que tener mucho cuidado. Hay que cogerlo con pinzas y es algo que hay que estudiarlo. Yo todavía no considero que haya escrito obras que trasciendan el tiempo, pero creo que han sido obras que han puesto de cierta manera en contexto mi vida y la vida de mi población GLBT y lo que hemos pasado. En nombre del genio creativo, el arte y el entretenimiento han sido catalizadores de discursos de odio, de invisibilización y de burla hacia todo lo que es diferente. Aunque a nivel global la representación cultural de la comunidad LGBTI y más se ha popularizado con series en Netflix y películas premiadas con Oscars, la producción nacional parece estar lejos de apostar por temáticas diversas y complejas en sus contenidos. En lo que a mi respecta, la televisión nacional, los productos nacionales dejan mucho que desear. Yo tengo el poder para decidir qué ver y no ver. Pero no todo el pueblo ecuatoriano tiene el poder y la capacidad para decidir qué ver y no ver. Yo puedo hacerlo porque a pesar de mis limitaciones tengo ciertas posibilidades y puedo pagar Netflix o puedo tener internet de mercado, etc. Pero hay otras personas, la mayoría, el pueblo en general no, que con esos productos y tienen que ver a esos personajes y a través de esos personajes siguen reafirmando su idea. También no muchos están seguros si llegar a ser mainstream es la solución. Sobre todo si la misma comunidad no está involucrada en la escritura, la actuación y la producción de estos productos. De todas formas, comenzar a consumir productos creados por la misma comunidad LGBT y más puede ser una respuesta más acertada para conocer estas historias que al mainstream no le interesa. Cuando existe comunidad trans que se organiza, que decide exigir su derecho a la comunicación para producir sus propias historias, creo que también hay muchísimo valor. Así como hay un nivel estratosférico que es la producción masiva, mundial, Hollywood, Netflix, creo que hay otro espacio que es el espacio de la producción comunitaria en el que las comunidades deciden hacer comunicación. En mi época, allá por el 1985, no había la manera de como jubilar, ¿no? Me gustan las mujeres, los jubileos hoy en día es tan sencillos como eso. En aquella época no, entonces encontrar mujeres que fueran como yo no fue nada fácil. Cuando encontraban una película o encontraban una línea o una imagen o lo que sea, era como oro en polvo, ¿no? Esto que dice Lía es importante. Mientras las personas cisgénero y heteronormadas han contado con representaciones en la literatura, el cine y la música desde siempre, para las personas sexodiversas, verse reflejadas en productos culturales ha sido una tarea difícil. Y no necesariamente porque no los hayan, sino porque intereses políticos y sociales desde la producción del arte y el entretenimiento se han empeñado en borrar de la historia a personajes LGBTI+. El tema de las representaciones de nuestras poblaciones en películas, en programas de televisión, en videos musicales, en series, etc. ha sido fundamental. Yo creo que casi todas las personas LGBTI siempre hemos buscado en los productos televisivos, en los programas, en los videos de nuestros artistas, referentes con las cuales conectar. Y es que en medio del chiste y de las risas, olvidamos que atrás de los personajes estereotipados existen vidas reales, que se ven atravesadas por violencias reales. El tener que nombrar constantemente que sí somos humanas, que somos personas, que por lo tanto tenemos derechos, para otro grupo de la población puede que no sea importante, para nosotras es vital. Creo que las representaciones que no reflejan nuestras vivencias, lo único que hacen es ahondar en algunos estereotipos y justificar los actos de violencia a nuestras vidas. Es que es horrible y a veces la gente no tiene idea. De lo fuerte que es saber que alguien que tú quieres, que es tu amigo, que es homosexual, que no puedo decírselo a nadie porque no puede. Lo veías un día y el otro día a lo mejor amanecía muerto o lo mataba. Yo me acuerdo de algunas compañeras que les cortaban los genitales y se los metían en la boca. Claro, para la prensa amarilla eso era oro. Pero para quienes los conocimos y vivimos y estuvimos ahí, de que nos tocó ir a una morgue a reconocer un muerto acompañado de la mamá. Eso es horrible. El valor de los estudios culturales y las teorías propuestas por Stuart Hall es que nos proponen interrogar más. Interrogar lo que vemos, lo que escuchamos. Interrogar lo que muestran las noticias, lo que muestra nuestra película favorita. Esa obra de teatro que denota aquí ya. Las imágenes no solo son, tienen significado. Dicen mucho de lo que somos, pero también podemos decir mucho de ellas. Creo que hay que hacer más, sí. Creo que no nos da la vida y no nos alcanza el tiempo. Y hay ahí una corresponsabilidad con quienes no forman parte de la comunidad LGBTI. ¿Qué le están exigiendo ustedes a los medios de comunicación en relación a hacer representaciones que no sean misóginas, que no odien a las mujeres, que no sean racistas, que no sean clasistas? Pero ahora no tenemos un pueblo sensibilizado, un pueblo capacitado, un pueblo que tenga opciones para discriminar qué producto comunicacional ve y qué producto comunicacional no ve. Y al pueblo no le podemos endosar toda esa responsabilidad. Por eso existían instituciones encargadas de regular los contenidos. Ahora no existen. A la producción no le interesa todavía topar esos temas porque no resultan atractivos al público. Aquí es un tema de educación y de formación de públicos. Y para las personas que crean contenido, también es momento de hacerse dos grandes preguntas. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Y soy yo la persona indicada para contar esta historia? Las siglas LGBTI son apenas un pequeño acrónico de lo que se podría representar, resumir entre lesbianas, gays, bisexuales, trans, pero también hay las personas intersexuales, las personas que se denominan queer o que se autodeterminan como queer y otras variaciones más y o aceptaciones. Entonces, primero saber a qué persona es lo que quiero representar o a qué persona quiero que cumpla ese papel en mi trabajo cinematográfico. Me gusta pensar en las mujeres trans que son científicas y que dan clases en la Universidad Nacional de México. Me gusta pensar en los espacios de producción donde las mujeres trans tienen otros papeles importantes desde otras profesiones. Me gusta pensar en las maternidades de las personas trans. Y esas historias de vida, cuando se logren llevar a las pantallas mainstream, a los medios de comunicación masivos, va a ser una bomba para el sistema porque se van a dar cuenta que nosotras hemos resistido desde muchísimos otros lugares. Te ves la realidad, porque la realidad es esa. Nosotras estamos en la realidad. O sea, la gente del día a día conoce lesbianas, conoce personas trans, las ves cuando caminas en el barrio, las ves en tu casa. Yo crecí al frente de mi casa, vivía unos chicos gay. No olvidemos la memoria, la memoria de quienes somos, de quienes fuimos. Y no nos olvidemos de la memoria de quienes estuvieron y están. Y no nos olvidemos de la memoria de aquellos que estuvieron mucho antes que nosotros, que hicieron su parte. Y que ahora nosotros deberíamos también ser responsables con ellos y hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Yo creo que hay una enorme responsabilidad de los artistas, comunicadores, cómicos, cantantes, etc. De aportar, de abonar constructivamente, positivamente a la lucha por la igualdad y no discriminación a todo nivel. Quienes se nombran aliados y aliadas de las personas trans, quienes son personas de la comunidad LGBTI. Tenemos que apoyar el mercado local, nacional. Tenemos que hacer conjunto un cuerpo, un espíritu de cuerpo entre nosotras. Y de seguro, si abres bien los ojos, si sientes más con el corazón y el afecto, hay muchísimas personas LGBTI a tu alrededor. Que hacen cosas, tienen oficios, tienen profesiones y necesitan tu apoyo y tu respaldo para sus propios emprendimientos. No se diga aún más en el espacio del arte. Somos pocas, pero necesitamos acompañarnos de abrazarnos más.